Hacia el conductor y el peatón será enfocada la estrategia que lidera la gobernación del Valle para crear las condiciones tendientes a reducir la accidentalidad en las carreteras del Valle en conjunto con las entidades afines. Si nos cuidamos a nosotros mismos en la vía, respetando obviamente los límites de velocidad, respetando las normas de tránsito, seguramente ese gran problema que tenemos hoy en día de mortalidad por siniestros viales, pues va a empezar a disminuir y vamos a lograr una disminución importante. La única forma es que haya una toma de conciencia de todas las vidas que se pierden en el país a raíz de un accidente. La idea es que empecemos a reunirnos, a compartir las experiencias y a replicarlas en los diferentes municipios y a unar esfuerzos. La estrategia puesta en marcha con la instalación de la Mesa Departamental de Seguridad Vial iniciará con una gran campaña para promover la cultura vial en los municipios del Valle, incluido Cali.